y hola muy buenas a todos aquí MrRawel19 y estamos en una nueva serie de minecraft en la que nos dedicaremos a ir de aventura básicamente y hacer un montón de cosas increíbles bueno comencemos aquí ya con lo que es el gameplay a ver que nos toca en el cofrecito bueno bien nos ha tocado bastantes cosillas me gusta vamos a ahora acabo de ver cojo las androchitas mejor primero muy bien digo que acabo de ver ahí enfrente ahora lo he señalado allí un castillo de un mob que me acabo de instalar y que mira se llama oxygen king hacker no sé esto seguro que me tiene una leche que flipas tiene pinta tiene pinta que dices solo uno le hago de daño pero vamos pero muérete hijo de puta muérete para eso voy y le pego con la mano no pónala ah no que con la mano no le hago daño para empezar pues críticos vale 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 no 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 ololol corre 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 bueno tío bueno como estamos no vamos a ver que hacemos tío ahí encima voy me hago daño que listo soy bueno tío a ver cállate aquí anda no y me caigo yo me caigo yo no ololol vale 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 esto no quiero que sea un fail no quiero que sea un fail te has alejado de mí guay bueno tío que pasaba no madre mía la que me ha pegado en un segundo bueno también me instalado un mod donde 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 los minerales pueden aparecer en cualquier superficie o sea en cualquier capa de la superficie en cualquier sitio o sea es una pasada te encuentras diamante andando tal cual no sé es verdad que voy a esa la mina para conseguir materiales así que ay agua eso tiene que haber agua bueno ahí que la gaso eso es porque se está generando al mundo entonces es normal bueno ya gusteo ya estoy gastando hambre y todo venga que caca bueno muy bien no vamos a tener de pillar estas cositas si vale vamos a pillar un poquito más de madera y vamos a usarnos una base provisional no primero voy a ver si encuentro algo de lana para hacernos una camita que es muy importante dormir porque por la noche se me va a llenar de mobs y de cosas raras esto que va a ser imposible así que antes que nada voy a intentar conseguir algo de bueno en el desierto no creo que hayan ovejas pero bueno voy a intentar conseguir algo de de lana muy bien esto que es hay que me pega pero porque me pegas hijo de puta ya se me hace de noche me cago en dios bueno si normal claro porque antes he estado un poco con el creativo para cargar el mundo y que no me de tanto la gaso pero tío no piense que iba a ser tanto no encima se me acaba el hacha me cago en dios bueno bueno no pasa nada no pasa nada vamos a hacer una cosita vamos a meternos aquí dentro a ver vamos aquí dentro bueno pues lo rompemos no pasa nada va corre muy bien muy bien muy bien rápido 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 aquí no entra nadie coño porque no paso por qué ah claro porque estás uno de las de los fuertes de los enanos claro aquí debajo hay ala ala que guay 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 aquí aparecerán enanos que guay ala por aquí puede entrarme alguien pues hacemos así muy bien lo que yo hasta en el montario muy bien roca y hasta ahora ya no me entra nadie y ahora yo puedo ya relajarme y hacer un poquito de cosas a ver muy bien muy bien muy bien nada no grita tatata tatá tatá ay ay no salta una alerta ahí de repente ha visto un creeper aquí recién me parece no hijo de puta ya venía por mí bueno no pasa nada no pasa nada vamos a hacernos algo vale no esto no era vamos a hacernos una mesita de crafteo Sí, muy bien Vamos así Vamos a hacernos ¿Qué iba a hacerme yo? Ah, sí, esto, mira Ya tenía pico y tal y cual, así que no pasa nada Lo que necesitamos ahora es hacernos Algo de hierro, así que Esto lo usamos así De antorchica, que todavía no quiero nada de eso Mira, hierro, muy bien Picamos este hierro Ah, un horno también me tengo que hacer Un horno, te voy a conseguir carbón Ah, hija de puta Concha de tu madre, rata de mierda Ah, qué susto, tío Coño, 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 coño Vale, ahí te quedas, hija de puta Qué fuertes Esto ya sé que son fuertes yo Que ya he jugado antes con ellos Y madre mía Me tuve unas hostias, así como si nada Bueno, ahora estoy pensando yo ¿De dónde coño? Ah, sí, bueno, del suelo mismo Soco sacado Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ay, el creeper! Hijo de puta, ahí estaba Cinco Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Yo voy a hacer así Un hornito Muy bien El horno lo voy a dejar aquí Muy bien Ahora vamos a meter esto para cocinar Y le metemos un poquito de De maderita Y ya está Por cierto Cada Cada bloque de madera O sea, una tabla de madera De estas Solamente alcanza para cocinar Uno de estos Uno y apenas un poquito más Como aquí se ve ¿Son dos? No, no, no son dos Claro Entonces Esto lo que gasta es Algo Muy poquito O sea Es mejor Lo que quiero decir con esto es que gastas menos Que Si usaras carbón Si usas tablas Que la verdad es que Son fáciles de conseguir Como hay madera en todos los sitios Pues nada Eso quiere decir Que son fáciles de conseguir Cierra me la llevo Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto aquí Necesito carbón Vale Esto lo voy a poner aquí A hacerse Muy bien Así Le pongo cinco Le ponemos igual al número De los bloques que ponemos en el horno Para que se quemen Todos bien Sin riesgo tampoco De sobrepasarse De consumo de Materiales Y sin riesgo de que De quedarte corto Coño Bueno Tengo palitos Si En cuanto me saque Esto Muy bien Nos hacemos Una espadita Ahí va Así no es Es así Nos hacemos Una espadita Y nos la ponemos aquí El pico El pico Me lo voy a dejar así De momento O cuanto tengo Tengo cinco Me alcanza para hacerme el pico Hola perrete ¿Y tú ¿Cómo has entrado tú aquí? ¿Qué cojones? Tío Bueno Me quería saludar Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué hace? ¿Qué dice? Nada El pan Lo dejamos por aquí también Lo dejamos aquí El cuero No me hace falta Lo voy a dejar Esto no me hace falta Esto puede ser Que sí Que me haga falta Y nada Aquí tengo ya esto Muy bien Nos vamos a hacer El piquito Sí Y vamos a ir a investigar Esto que estaba viendo Aquí debajo Porque Me resulta Más que interesante Bueno Vamos a hacer un poquito Antes que nada Bueno No me hace falta La mesa de crafteo Ya lo sé Vamos a hacernos unos cuantos palitos Para llevar aquí Y nos vamos Tú Haz la antorcha Bueno Si puedo poner una De verdad Anda yo también Hola Hola bichojo feo ¿Te puedo dar de aquí? Sí Mira Ah no puedo Desgraciado Desgraciado Ah Puto Hijo de puta PvP Sí sí He ganado Eh 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 Huesos Voy a por mi perrito Voy a por el perro Rompemos esto Un momento Muy bien Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos a por aquí el perro Que me va a ser Va a ser mi ayuda En esta Incursión Intrusión No sé como se diría Hola perrete Yo creo que si te doy una De carne antes Aumento las probabilidades De que De que luego me quieras Creo yo A ver si es cierto No No Hijo de perra Que troll He quedado mal ahí Lo sé Lo sé Lo sé Y esta es tierra nueva Que es del mod De Median Air No sé que ponía ahí Median Earth Muy bien Del mod De las brujas Y más Que agrega también Esta dungeon Por ejemplo Que es esto tío Ojo de cíclope Bueno Bueno Oye Escucho Escucho Puertas Tío Vamos a venir aquí No se ha dejado nada Por aquí No ¿Y esto qué es? Un cagadero No tío Que miedo ¿Qué ha sido eso? Ah la rata Hijo de puta Rata Salga aquí ¡Hostia! Y con esto me forro tío Eh Que no te caigas Ah aquí Un casquete No Dos No Uno ¿Cómo es que se pueden Staquear ahora las cosas tío? Esto me lo llevo Esto Lágrima de cast Muy bien Muy bien Manzanas doradas Espada ¿Para qué coño hago una espada? Si hubiese entrado aquí antes Directamente Ya me hubiese llevado todo Madre mía El saqueador Mira ya no me hace falta Conserir una cama Ya Ala Hay monstruos cercas Si no me había dado cuenta Hostia Que cantidad de materiales que hay aquí ¿No? Mira la manzanita esta La voy a cambiar aquí Por si necesito regenerar vida En cualquier momento Muy bien Un peto Un peto Un peto Un peto Ahí va Hoy lo dejo Un peto Aquí Muy bien Ya voy casi full diamante Dos diamantes más Aquí así Muy bien Palas Esto Mapa Un mapa Vamos a poner esto aquí De momento Ah Guay Un simple mapa Pues guay Una nano Hola Eres amigo ¿no? Si Si eres amigo Guay O un yunque O un yunque Te ahorras con esto Un montón Pero un montón De Ay ya no me cabe nada más Tío No Bueno Bueno pues Comenzar a dejar mierda En cuanto vea algo Tío Tú Quita de aquí Bicho Quita de aquí De mierda Ahí está Vamos por aquí A ver que hay ¿Qué es esto? Estos son hornos ¿No? Si ¿No habrá nada adentro? No Y Nada de rack Supongo Tío No No Esta no Esta la dejo aquí A ver que puedo dejar Dejo este lingote Y esta tela de araña Por si tengo que pillar algo más Muy bien Aquí no hay nada Vamos a buscar algo para arriba A ver 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 Ay Dios Hostia puta Vámonos 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 Tío Vámonos Uff Un lobo de fuego Mira Vamos a abrir Abrir el váter Vamos a romper esto Podré abrir la puerta Desde aquí No Hostia Necesito Una espada de oro Hostia Vaya grito Que ha pegado ¿No? Ah Si señor Ya se echó de día Y se ha convertido Tu hijo de puta Querías matarme Desgraciado Mierda Ah Ahí tengo buenas Desgracia Hijo de perra Bueno Oye Que susto Lo siento Lo siento Si me asusto Si Si chillo Me cago O algo Porque es que Me da mucho miedo Joder Madre mía A ver Y esto Nada Muy bien Y aquí que hay Aquí está esto Y aquí Muy bien Vamos a ver Que nos llevamos aquí Petos Pero Bueno Tutiplen Bueno y esto ¿Y qué podemos dejar ya? Que tengo un montón de cosas Las setitas Vamos a dejarlas Y nos vamos a llevar Ah Que solo se pueden destaquear De 4 a 4 Bueno ya es bastante ¿Sabes? Pero bueno Esto lo dejamos Esto me lo quiero llevar Esto lo puedo dejar Las espadas Solamente se puede stackear De 2 en 2 Pues dejamos estas espadas Me llevo estos casquetes Muy bien La cama ¿Tengo la cama yo? Si tengo la cama ahí arriba Muy bien ¿Qué que hay? Hostia Hola Uy se me ha vuelto loco el mouse ¿Y aquí? ¿Qué puedo? No sé ¿Ya está? Voy a dejar estas manzanejas Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Y voy a dejar el resto Por ahí Porque es que ya es demasiado Ya es que necesito 4 petos más Venga Voy a dejar ¿Qué voy a dejar? ¿Y aquí? Ah bueno Las manzanas me las voy a llevar Eso está claro Porque las manzanas Son caras de conseguir Voy a dejar el mierda Y mapa a este Este ya lo tengo Bueno, sí Botas de hierro Botas de hierro ¿Y por qué no me dejas taquearlas? De repente no me dejas taquearlas La puertecita la tiramos Muy bien Eso está bien Ya la dejo así Y nada Vamos a seguir investigando A ver qué tal Qué hay por aquí Bueno Botas de oro for the win Peto Peto ya tengo ¿Verdad? Sí Lo que me falta son perneras Tengo 4 diamantes No me alcanza No me alcanza Creo que necesito 7 Para la tarana Esta de hecho Me la dejo aquí A ver que le lo da Muy bien ¿Y por aquí qué hay? Nada Que decepción Por aquí he visto algo ¡Oh y vos! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Y por qué qué hay? Nada Nada ¡Uah! Sal de aquí Tú ven Baja Valiente Baja Valiente Pero ven ¡Dios! Un creeper ¡Hostia! ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Agua 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 Tío Vale Vale No quiero morir No quiero morir Pues al caldero Al caldero Al caldero No No me quita No me quita esto Tío No 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 quiero morir Su puta vida Su puta vida Pero como es que dura tanto Y venga Ahora aparezco en agua Ole Sí señor Sí señor Sí señor Hostia puta ¿Cómo coño es que he muerto ahí? De esa mala manera Tío ¿Cómo es que me ha prendido tanto fuego? Su madre Hostia puta ¿Eh? ¿Eh? Bueno no pasa nada Vamos a ir No te la quees La concha tu madre Vamos para abajo otra vez ¿Tú perro? ¿Eres mío o no eres mío tú? No Tú no eres mío Nada O sea No tengo nada Ni siquiera Por si me tengo que defender ahora Le pegaré con bloques Sí sí Va Vamos a intentar a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué se cuece? ¿Qué se tercia? ¿Qué coño pasa por esta puta zona? ¡Ah! Anda El creeper lo que ha hecho Vale vale Si todo es muy bonito Me parece que Ahí va ¿Qué le acaso? Me parece que voy a matar A todos los putos eranos estos Y me voy a quedar en su casa Porque ¿Por qué lo digo yo? Vale 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 ¿Qué pasa? ¿No puedo coger todas las cosas o qué? Se han bugueado Me cago en todo Vamos a equiparnos esto Vamos a equiparnos esto Vamos a equiparnos esto también ¿Me puedo equipar cuatro botas acaso? ¿En serio? Vamos a esperar Vamos a dejar esto aquí Lo tiramos de aquí Ah no se puede Me puedo equipar cuatro botas O sea que De momento hasta que encuentre un sitio Donde dejar las cosas Me equiparé las cosas de De tres en tres así Bueno eso no me deja en este caso Vale pues a ver ¿Qué dejo aquí? Eh 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 Que tengo miedo No Tío Aquí hay mucha gentuza cerca Panzanitas por aquí Que te calle coño Esto lo vamos a dejar Tal que aquí Eh Los pollos lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí arriba Por si acaso Esto lo dejamos No Aquí Muy bien A ver ya tengo la espadita Eh Sí Muy bien El pico Por aquí también Por si acaso Y creo que ya Como esto está todo Más que investigado Nos vamos a ir A matar a Saraya Yo creo que esta jugada Me ha salido Hostia Esto es nuevo O no Ya he estado por aquí Creo yo Sí ya he estado por aquí Creo que no me he dejado nada ¿No? Lo he gummiado Lo he rapido Ay Pero que cojones Te cojas Pero no Ahora tendré que dejar algo aquí Bueno tío Y ahora no se estaquean Ok Como va la cosa Bueno Y ahora que pasa Ahora no se quieren estaquear Una vez Lo de Lo de estaqueas Por así decirlo Ya no puedes Volver a cogerlo Que mierda ¿No? Pues nada Pues me iré así Con menos botas De las que tenía Pero bueno Ya Tú Hijoputa Muere Ay La concha Tu madre rata de mierda Yo me voy para arriba Me voy para arriba Que aquí la cosa está muy chunga Bueno tampoco está tan chunga Luego se va a poner más chunga Ya se verá Ya se verá Bueno A ver De momento Vamos a quedarnos Por aquí A ver Esto creo que lo voy a dejar aquí Tal cual No la madera Voy a dejar Esta tierra Y me voy a llevar Esta madrita Sí Y nos vamos a ir por allí A buscar algo más De Ay Qué fácil no ha sido Matarlo ¿No? Ya he encontrado otra cosa ¿No? ¿Eso es otra cosa? ¿Eso es otro templo? O algo así No sé Ah no Es un Un maldito elefante Ah no No Ah no Es una montaña Me cago en Dios Porque tiene una forma piramidal Que es bastante Llamativa No sé A mí me dio la sensación De que eso era una casa Bueno Generando mundo Todo el rato Bueno Ahora lo que necesito Es encontrar Unas perneras Y ya iré full Bueno Bueno Sí señor A ver Qué hay por aquí Hay lag Eso es lo que hay Sí señor Eso es lo que hay Lag He encontrado algo He encontrado algo He encontrado algo Un simple pozo ¿Qué qué hay? Leche Nos quedamos con el cubito Y ya tengo agua Ahora O aquí abajo hay algo No sé si habrá algo Nada Nada Hay nada ahí A ver Muy bien Yo que he visto algo más Por aquí No sé Le doy la sensación De haber visto algo más ¿Qué es esto? Ah son No 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 Ay Muy bien Te he salvado Sí señor Estos lobos Se pueden domesticar Con varitas de blaze Así que Cuando vaya al nether Ya Buscaré algún Spawn de blaze O algo de esto Y pillaré todas las varitas Que puedas Para domesticar Todos los lobos Que pueda Porque son Una auténtica pasada Entonces Como los puedes ir reproduciendo Y tal y cual Pues Mi intención es hacerme Un ejército De lobos De fuego Au Mis rodillas Bueno A ver Vamos a intentar Ir a algún sitio Interesante A ver si se genera Alguna estructura Interesante O tendré que Ponerme a hacer Una casa Muy bien Por ejemplo Si Una cosita Que quería avisar Si corto algún vídeo Simplemente Ala Ala Que lagasos Simplemente Es que lo estoy ajustando Lo he ajustado Coño Coño Corre 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 Ostias Corre Corre Dios Que corras Corra Corre 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 Madre mía Por tu puta vida Corre Madre Corre 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 Hola Hay más Hay más Hay más Hay más Madre mía Vale No 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 quiero morir otra vez Con todo lo que tengo No quiero morir otra vez Si Bien Tío De uno en uno Si eso No Tío Vamos a seguir dentro No Tú no Ahora no vengas Puto tigre No No Ya las estoy pasando canutas No Su puta vida Pero iros a la mierda Anda Iros a la mierda Hostia Vamos 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 Go Go Que se hace de noche Esto que es Un templo Parece un templo Tío Así con la formita Que tiene No es nada Sabes Pero parece Un algo No es nada Pero parece algo Muy bien El perro ahí Pibes al límite Toma ahí Otra casita O esta es la del spawn Esta es la del spawn Digo yo O sea Que he estado dando vueltas En círculos O como va la cosa Ah no Esta es diferente Creo yo No Esta es diferente Pues 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 Vamos a hacer así Una mesita De crafteo Vamos a dejar esto Aquí de mientras La colocamos Aquí mismo Para tapar la entrada Vamos a colocar esto Aquí de mientras Pim Muy bien Esto Cerrado Se ha cerrado Bien Todo cerrado El techo también A ver Se ha cerrado Pues Ahora vamos a hacernos Un par de baúles Para dejar Todo lo importante Aquí Vamos a hacernos Un baúl doble Si señor Piri pipi Piri pipi Momento Momento Y lo dejamos Aquí Y ahora hacemos así Tengo dos yunques Ya Esto es empezar bien Y lo demás son tonterías El cubito de agua Me lo dejo Esto Lo vamos a colocar Aquí Ahora Vamos a dormir Si señor Y ahora ya De día Entramos aquí Y se la liamos A los enanos Que están Todo loquísimos La mitad De las manzanas Voy a dejar aquí Por lo menos Ahora la mitad De la mitad Bueno Más de la mitad De la mitad Coño Me quedo yo Con la mitad De la mitad Y así La asada También la voy a dejar Para que coño La quiera yo No sé Vamos a dejar esto Vamos a comer un pollo Vamos a comer un pollo Espero que no se esté viendo Muy oscuro Por favor Si no Ahora mismo Ya pillamos algo De carboncito Mira Espérate Muy bien Pillamos algo De carboncito Y ahora Supongo que abajo Habrá madera Porque me da Bastante pereza Tener que volver A subir arriba A por un par de palos No sé ¿Qué coño? Déjalo Alalala Pues pico Un poquito De aquí Anda No, no, no Así Si lo voy a dejar mal Pues así Solo uno Ya está Muy bien Ya estamos abajo No hay nada Muy bien Esto me gusta Que no haya nada Ay, ay, ay Que susto Esto que coño es Ah, es un Se ha muerto Se ha muerto Pobrecillo Bueno, me cago en tu pico Jóvete Bueno, tío ¿Qué has quitado la peña? ¿Qué me llevo aquí? Alalala Alalala Prefiero gastarme ¿Dónde está el palito? ¿No pillé el palito? Sí, aquí está Prefiero gastarme aquel palito En hacerme Una espada De oro Por si aparece algún lobo Porque de momento Aquí hay luz Así que Ya me está bien Y la semilla La voy a dejar Manzanas Esto Miselio Miselio Esto Es súper difícil de conseguir Toma Y qué puta suerte tengo Vale Espada de diamante Espada de diamante ¿Dónde está? Vamos a cambiarla así Ya sé Estas Ah, qué cantidad de enderpearls, tío La cosa se me va a hacer Muy, muy fácil Eso parece, ¿no? Ah Es para arriba Y luego para aquí, ¿no? Ay, ay, ay Qué buga Bugueado Perdón Los vamos a picar aquí Y Ah Dios Y nos tiramos para abajo A lo loco Y nos caemos Y nos hacemos pupita Épale Aquí otra salida Lo que es la mina, ¿no? ¿Quién? Bueno, bueno No pasa res Vamos por aquí A ver qué encontramos En la cocina Bien Tarta Muy bien Huevo ¿Para qué quiero un huevo yo? Melón Luego me puedo transformar En semillas Esta puerta Me la voy a quitar No, necesito comida Ahora, de momento Así que me voy así A buscar más cosas arriba Sigue andando Sigue andando Muy bien Muy bien Muy bien A ver, me ha quedado oscurito Hasta esto, ¿no? Antorchas Antorchas No tengo antorchas Ah, se ha actualizado solo Anda No puedo llevar nada ¿Ya de aquí? Ok Bah Total, ya tengo bastante Así que voy a dejarlo de momento Y luego ya volveré Así eso Otra cosa muerta Ahí A ver Voy a dejar Esta espada No, esta espada No Voy a dejar esto Voy a dejar esto Así Muy bien Perfecto Aquí Peto Peto Esto me lo llevo Esto está cocinado Así que me lo voy a dejar Aquí No, esto me lo voy a acabar Y ya En cuanto pueda El azúcar lo voy a dejar Me voy a llevar esto Prefiero llevarme esto Esto lo dejo Esto lo dejo Bueno, y esto de patoto También lo dejo Digo yo Opa, ¿qué coño lo quiero? Solo esto también lo voy a dejar Esto lo voy a dejar El restón también lo dejo Solamente me llevaré Lo más caro Lo más importante Otras dos espadas de diamante Tres diamantes Cuatro emeraldas Que las emeraldas Si no estás a las strength hills Pues son difíciles de conseguir Weee Pum Da igual Pues ya sé que podría haber tirado Bueno, no Ahora me doy cuenta De que podría haber tirado Un cubo Anda Ay, 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 ay Hostia No, no, no La ha liado parda La ha liado parda Hijo de puta No te mueras, no, no Que me has hecho rico No, tío Vale, vale, vale Idea No, no, no Tío Por así Por... Por intentar ayudar Bueno, 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 bueno Así, muy bien Y ya está Ya está No te quemes tú también Hostia puta Ya está, apañado Voy para arriba Tengo algo aquí para iluminar No, no, no tengo nada Tengo esto Muy bien, vamos para arriba Porque si no se resta laudabilidad Dios, ya estoy lleno Ya estoy lleno de... De materiales Que guay Vamos a hacer así Vamos a hacer Piri Piri Ay, 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 ay Así Bien Vamos a poner Estos dos baules Bueno, aquí Aquí Vamos a poner así Muy bien Vamos a pillar Los diamantes Toma ahí Vamos a... Ahí va Vamos a hacernos Las perneras Que nos da Justo, justo, justo Nos da Nada Ya estamos aquí Full equip Anda Ahora Que tenía yo Todo esto mal Mal puesto Esto El pico de hierro Me lo voy a llevar Sí, tengo dos picos de hierro Esto lo voy a dejar Esto también lo voy a dejar Esto lo dejo a este Ola, así ya lo tengo más o menos Palitos Aquí Muy bien El carbón Donde concha está Acá Voy a hacer Todas las antorchas que pueda Tara Que caca Y Dejamos No, esto lo llevo por si acaso Me llevo una palita Aquí Solo una Esto lo dejo por acá Chuleta de cerdo cocida La voy a dejar aquí No Mira, me voy a cavar el pollo Y esto me lo llevo así Y aquí ponemos uno Donde dice Cosas Valiosas Y de momento Me lo voy a dejar todo Tal que así Tal cual No me voy a molestar en En nada Vamos Aquí Ya he venido por aquí Muy bien Rápidamente Vamos a encontrar Cositas Por todo esto Sí A ver A ver Ya tengo ahí otro templo de estos Muy bien O sea, me estoy chatando ya De mala manera Que esto es algo Que es demasiado fácil La verdad Muy bien Ay, ay, ay Que me deja es Muy bien Ah, sí Ya encontramos un cofre aquí De entrada Mediana no sé qué Ah, no Si es esta tontería Hemos venido Hostia Pues ya he vuelto al spawn Con la tontería Pues vamos a ir No, mira Para empezar Vamos a ir dejando El capítulo por aquí O sea Ha sido un capítulo La verdad que Con un súper buen comienzo El mejor comienzo Que he tenido en mi vida De Minecraft Y Espero que Haya gustado Que El comentario Os haya parecido agradable Y Que nos vemos en el siguiente vídeo Y Uah Vale vaca Deja de puta La Espero, bueno Lo he dicho Espero que os hayáis estado Y que os hayáis entretenido Esto ha sido un comienzo Súper bueno Y Aseguraros De dejarme un like Y de compartirlo Y Todas esas cosillas Que tanto ayudan Que tanto se piden Y que tan poco Tan poquito Se hace caso Espero que esta vez Si que hagáis algo de caso Por favor Por favor Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Tchau Tchau Gracias.